¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestro programa podrá descubrir por fin los momentos más memorables de nuestros presentadores o las mayores fricadas de la bruja Lola, las más inolvidables meteduras de pata e incluso algunos de los momentos más desagradables de la televisión. ¡Qué cómodo! ¿Verdad? Pues nada, a relajarse y a recuperar el tiempo perdido y piense en la cantidad de cosas que va a poder comentar mañana. Cabecera y empezamos. Desmayos, violencia, informativos, tercera edad... ¡Oh, esto es muy difícil, Richie! ¿Y tú con qué empezarías? Vale, lo reconozco. Esta profesión es un chollo. Pagan bien, el ambiente de trabajo es bueno, no hay que cargar sacos... Pero esta vida también tiene su lado duro. Porque aunque todos creáis que somos de piedra, hay momentos en los que los presentadores también sufrimos. Y adiós, pongo por testigo. Miren lo que hago. ¡Tachán! Bueno, y eso no es nada. Mira. ¿Ves? Oye, perdona, pero mi magia tiene bastante más credibilidad que la de muchos que yo me sede. Sí, no. Sí, no. Sí, no. ¿Alguno de ustedes está pensando en casarse? ¿Agobiados con la lista de invitados? ¿La búsqueda del salón nucial? ¿O el diseño de la tarta? Pues están de suerte. Porque les vamos a hacer su mejor regalo de bodas. Toda una colección de argumentos y razones para romper con su pareja y seguir solteros. ¿Cómo? Y los seros nosotros ya verán como a la larga nos lo van a agradecer. Me gustan las flores, las comedias románticas, los libros de Isabel Allende, me gusta Josh Cruz, ir de tiendas, los restaurantes coquetos, me gusta el ballet, las bodas, Alejandro Fernández. Definitivamente, me gusta ser mujer. Muy mujer. Sobre todo, cuando veo cosas como estas. ¡Uf! ¡Qué daño! Ahora me van a permitir que desde aquí haga un pequeño homenaje a mis compañeros y compañeras de informativa. Esos hombres y mujeres sin piernas, especialistas en poner cara de póker, capaces de pasar de lo mejor a lo peor en unos segundos, sin siquiera descomponerse ni echarse a llorar. Estas imágenes van por vosotros. Es contagiosa como un virus. Inoportuna como la visita de la suegra. Ruidosa como la moto del vecino. Y para colmo, nos llena la cara de arrugas. Entonces, ¿por qué será que somos tan aficionados a la risa? Si queremos conducir, necesitamos sacarnos el carnet. Para ejercer una profesión, antes hay que conseguir el título. Entonces, ¿por qué no nos exigen ningún examen para realizar el trabajo más difícil del mundo, que es ser padres? ¿Alguien debería enseñarnos a afrontar situaciones tan embarazosas como estas? A ver, yo creo que sería algo así. ¿Majestad? No, no, qué horror. Sería algo como... un honor, Alteza. No, tampoco. Si es que no he elegido el vestido adecuado. Por favor, ¿alguien puede enseñarme cómo se hace una reverencia? Hay alguien que sepa de protocolo, que tenemos que dar paso a la casa. ¿Me vas a permitir que ahora les haga un test? Son solo seis preguntas. ¿Le gusta la cerveza? ¿Y las comidas grasientas? ¿Se duerme viendo los documentales? ¿Quedaría usted antes con Sosenager que con McRyan? ¿Prefiere una juerga con los amigos a una cena íntima? ¿Es capaz de acostarse con alguien sin saber cómo se llama? Si ha respondido sí a más de cuatro preguntas, no hay duda. Usted es un hombre. Dos personas, dos estilos, dos maneras de ver la vida. Dos grandes frikis. Es la hora de nuestro duelo en la cumbre. Paco Porras y la bruja Lola. Oye, ¿tengo que estar mucho tiempo así? ¿Me escucha alguien? Desde luego. Estos son capaces de dejarme dos horas con esta postura. Mira, me dan ganas de salir corriendo y dedicarme a otra cosa. Por ejemplo, a la política. Así estaría rodeada de gente haciéndome la pelota y con un montón de gente sensata. y serena. Y ahora, señores, dejen todo lo que estén haciendo y presten atención, porque van a ser testigos de una de las mayores muestras de talento que jamás se ha visto en televisión. Se necesitan horas de entrenamiento y máxima concentración para lograrlo. ¿A que no son capaces de hacerlo ustedes en sus casas delante de sus amigos? Intentenlo y luego nos manden un vídeo. Reconozcámoslo, el humor inteligente no le hace gracia a casi nadie. Así que no se fíen de los que dicen que solo se ríen con los gag ingeniosos o con los juegos de palabras. En realidad, lo que les gusta es ver a un buen gordo dándose un trompazo. Bueno, ¿quién dice un gordo? Dice una señora o un niño o un anciano. ¡Ah! ¡Vaya, gallota! Como pueden comprobar en estos gráficos, el programa que acaban de ver equivale aproximadamente a tres meses de emisión en condiciones normales. Por eso, nueve de cada diez expertos en televisión lo recomiendan. ¿Han visto la cantidad de tiempo que se han ahorrado gracias a nosotros?